Azuqueca supera las fronteras de Castilla-La Mancha... ...y lo ha hecho gracias al azudense Borja Susilla Bonilla... ...que ha conseguido su primera estrella Michelin... ...en el restaurante Tula... ...que regenta Junta Clara Puich en Sabia, Alicante. No es la primera vez que Bonilla recibió un premio este año... ...ya que a principios de 2019... ...logró el tercer premio como cocinero Revelación en Madrid Fusión. Susilla nació en Azuqueca de Henares... ...donde ha vivido hasta hace apenas 6 años... ...durante su etapa de formación... ...trabajó con profesionales como Quique da Costa... ...o en Casa Gerardo, en Gijón. Hace 3 años decidió montar con su pareja y también cocinera... ...Clara Puich, el restaurante Tula. Desde las redes sociales han sido muchos... ...los que le han felicitado, entre ellos... ...José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca. También mantienen la estrella que ya tenían... ...el restaurantes El Doncel y El Molino de Alcuneza, en Sigüenza. Enhorabuena a todo el equipo de Tula... ...y a su chef.